Estamos en el Senar y aquí nos encontramos con Gabriela Viglino, organizadora y directora de la Argentina Open de Nado Sincronizado. Bueno, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, les quiero explicar que este campeonato es enorme y es uno de los más importantes de América. Está puesto en el calendario de la UANA, o sea, de toda América, y está también en el calendario del mundo. ¿Qué es este campeonato? ¿Cómo surge? Este campeonato comienza como un campeonato normal, un campeonato nacional, y poco a poco me fui dando cuenta que necesitábamos compartir para mejorar con otros países del mundo. Se hizo tan famoso que hemos tenido nadadoras como ningún otro tiene. Estamos pasando las 300 nadadoras y ya nos visitaron Bielorrusia, Croacia, Alemania, España. Aquí tenemos a Canadá, en este momento tenemos a Brasil, Paraguay. O sea, un montón de países que nunca habían tenido cerca semejante nivel. Es muy querido por todo el mundo porque abarca todas las categorías. Cuando vos vas a un open, o sea, un abierto en otro país, solamente se remite a la categoría senior, o sea, la categoría mayor. Pero este está abierto desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Cuál es mi fin? Que Argentina tenga semillero. Que seamos más y convertir un deporte poco popular en un deporte que abarca a un montón de chicas. Nosotros estamos auspiciados por la Secretaría de Deportes de la Nación. Trabajamos con la Federación de Natación Buenos Aires y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Esos son todos los que nos auspician. Ahora, sponsors nosotros no tenemos. Básicamente se hace con el esfuerzo de la Federación de Buenos Aires y el aporte de los papás de todas las argentinas. Es una emoción grande que Argentina participe en los Juegos Pasados porque para nosotros era muy importante clasificar y hay pocos países del mundo que tienen esa posibilidad. Calculen que de duetos iban 24 y de los 24 salimos 19 cuando en Londres estuvimos en el puesto 22. Vamos creciendo escalón por escalón. Lo importante es que la base sea enorme y fuerte y de eso se trata este campeonato. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriela. Gracias a ustedes por interesarse. He pasado la palabra de Gabriela Biglino, directora de la Argentina Open que se disputa aquí en el Senar.